Este video lo grabé hace mucho tiempo y recién ahora lo pude editar, así que... ¡Disfrútalo! ¡Bebé! ¡Mira, ahí hubo sangre! Ahí hubo sangre, yo lo sé. Y creo que todavía está habiendo sangre. ¿Podría saltarle? A ver... Voy a hacerlo. ¡Bum! Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Mr. Phillips y son ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Últimamente me han estado pidiendo que juegue un juego en particular. ¡Juega Fortnite! ¡Juega Fortnite! ¡Juega Fortnite! ¡Juega Fortnite! ¡Juega Fortnite! Así de, me han estado pidiendo mucho que suba Fortnite. Es el nuevo Minecraft, es el nuevo juego del momento. ¿Por qué no traes un gameplay? ¿Ah? ¿Ah? Pero yo solo les quiero decir una cosa. Soy demasiado bueno para esa mierda. Así que hoy día vamos a estar jugando Fortnite. Y les voy a enseñar unos pro tips. 100% real, no fake. De cómo ser tan bueno como yo. Ok, ya estamos dentro del bus. No sé por qué tuvo que ser un bus. Pero bueno, vamos a lanzarnos. Mira, yo les recomiendo que siempre se lancen aquí. Esta es la vieja confiable, mira. A mí siempre me gusta bajar ahí. Vamos a ver, necesitamos llegar a la casita sin chimenea. No sé por qué, pero me gusta mucho esa casita. Espero que no venga nadie para acá. Porque si no, ya saben qué les va a pasar. Los voy a matar a todos. ¡Mírame! ¡Desgraciado! ¿Puso usted a quitarme mi casa? No, no, no. Bueno, porque nos quitaron la casa. Así que tenemos que ir hacia esta otra casita de aquí al lado. A ver, mira. Tenemos ya un escudito. Ok. Con un escudito lo tenemos hecho. A ver. Tenemos escopeta. Y, ¿qué tenemos aquí? Otra escopeta. Bien. Bien, bien, bien. Otro cofre aquí. Bien. Mira, ya tenemos doble escudo. A ver, si hay otro cofre arriba. Sí, creo que sí, ¿no? ¡No! No había. Ya, ok. Me voy a tomar los escuditos. ¡Oh, sí, pequeño! ¡Bebe! ¡Bebe! A ver, a ver. Creo que me viene. Creo que me viene. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos va a venir aquí? ¿Usted, señor? Mira, mira, como lo esperamos aquí. ¡Bum! 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 ¡Señor! ¿Qué hace usted picando? Sin mi permiso. No sé cómo lo maté, men. De todas formas, no tenía arma, no tenía nada. Era un manquito. Yo soy manco, pero... No, no. ¿Qué digo? Yo soy pro. Yo soy muy pro. Tengo mucha sed de sangre. Nadie me puede parar. Soy el mejor jugador de Fortnite. Ya van a ver todos ustedes. Ok, algo que no tienen que olvidar nunca es que tienen que tener la madera suficiente para poder construir. Es que me llenar el árbol más cercano y rompan. ¡Ay! ¡Ay! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! Creo que es de atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a tomarme esto. Y... ¡Señor! ¿Qué pasa? ¡Noooo! ¡Aaah! No pasa nada, no pasa nada. Ese era el calentamiento. Prepárate para ver la mejor jugada que has visto en tu puta vida. Ok, chicos. Aquí estamos nuevamente en el bus. Vamos, amigos Vamos a tratar de caer esta vez en la fábrica Que no tiene chimenea A ver qué tenemos ahí, es una escupita táctica Señor, señor, señor Usted no se escapa ¡No! Cosas que pasan, amigos, no se preocupen Seguimos siendo unos Dicen por ahí que la tercera es la vencida Así que hoy me voy a lanzar nuevamente a las fábricas Y espero que esta vez no me pase nada malo No hay muros en la costa, Philip Ve hacia tu fábrica favorita Y lutea todo lo que puedas Ya estoy viendo que en el camión también hay un cofre Que seguro tiene un misil telelegido bien ricolino para nosotros Ok, ok, ok Tenemos M4 Tenemos trampa Y tenemos... Bueno, esta escopeta ya la tengo La voy a acomodar Siempre tengan su inventario acomodado Vamos a ver si vamos al camioncito A ver qué trae Por favor, tiene que haber un misil telelegido Bueno, no pasa nada, no pasa nada Lo vamos a encontrar más adelante ¡Aló! ¡Vecina! ¿Está usted por aquí, vecina? ¡Uh! Tenemos escuditos Nos viene, nos viene alguien Nos viene alguien Cuidado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pum! ¡Pum! ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Muerta! Esta es mi fábrica Tenemos una aquí en el momento Me pido que aquí hay bardo ¿Hay bardo o no hay bardo? ¿Hay alguien aquí? ¡Uh! Otro escudito Prefiero siempre llevar más salud Porque siempre me lo disparan Como ahora, por ejemplo A ver ¿Quién fue el puto? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Eso es! ¡Oh! Pensé que éramos amigos Ok, cuando vean que su misión No está funcionando La misión de ir a las fábricas Nuestra siguiente misión Es irnos a estas casitas Que están a los lados Así que vamos a lanzarnos aquí No sé si están viendo Hay como unas casitas aquí Aquí ¿Ven? Lo bueno es que no muchas personas Caen aquí Y podemos lootear Las dos casas de repente Así que veamos Qué nos toca hoy De romper aquí El techito ¿No hay cofre? ¿No hay cofre aquí? A ver, a ver Por favor Algo No Ya lo tengo, ¿eh? ¡Ay! Me están disparando Me están disparando Pero tranquilos, chicos Que no Banda el cúnico Primero tenemos que localizar A la víctima Probablemente esté ahí Sí, 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 sí Creo que está ahí, ¿no? Sí, 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 sí A ver Hola, amigo ¡Uy! ¿Qué estabas haciendo Con el periódico, eh? Leyendo el periódico ¿Qué hacía usted Leyendo el periódico, amigo? ¡Uy! Tienes cara, tienes cara Necesito destacar Perfecto ¡Uh! Y vamos a ver Si podemos encontrar Más gente por ahí ¿Estás viendo a esa gente De por allá? A ver Si le lanzamos una ¡Ah! Perdóname Fue una broma Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Yo solo quiero tu amistad ¿Me perdonas? Van a morir 2500 veces Pero no se rindan, hermanos Porque alguna partida Tendré que ganar ¡Ah! Oye, mi chica Tú quieres bailar conmigo Tú quieres bailar conmigo, mi chica ¡Baila conmigo, mi chica! ¡A ver! ¡A la luz! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Tengo fe de que esta vez Va a haber un cofre aquí ¡Perfecto! ¡Perfecto! Tenemos escopeta Muy bien Muy bien Escopeta táctica también Perfecto Voy a lutear la casita de al lado Pero esta vez me encuentro un cofre arriba Por favor Por favor Sería mucho pedir ¡Ahí está! ¡Lo estoy viendo! Y tenemos otro cofre aquí también ¡Excelente! ¡Ah! Es una minigun La verdad es que no me gusta Ojo, ojo Ojo que estoy escuchando sonidos Y vienen de la ciudad ¡Ay, bardo! Miren, 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 miren A ver si nos sorprendemos con una bombita ¡Muerto! ¡Uh, uh, uh! A ver, debe haber gente aquí Y tengo miedo Porque estoy muy expuesto ¡Amigo! Amigo, ¿dónde está? Que lo escucha hace poquito ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me llevo esto! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! Necesito curarme, necesito curarme Antes de que venga alguien Hay mucho loot Cuando hay mucho loot La gente suele venir allá Y suele haber guerras Así que me voy a tomar esto rápidamente Perfecto Ya llevamos dos kills Y tenemos aquí un lanzagranada Voy a coger rápidamente toda la munición Mira esto de aquí ¡Ah! ¿No cogí esto? Ok Tenemos lanzagüevitos De pascua A ver, la tormenta Está bastante lejos Vamos a ir encaminarse ya No pasa nada Y es así como este juego se trata De caminar Y caminar Y caminar Miren ese luz ¿Están viéndose luz de ahí? ¡Eh! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Están peleando Están peleando Ok, voy a tratar de lanzar los huevos Te voy a ir acercándome lentamente Poniendo estas mierdas Salma juegos Voy a construirme aquí Voy a construirme Maravilloso, maravilloso Llevamos tres kills Me gusta cómo está yendo esto Tenemos el naiper también ¡Uh! Y escopetita azulita Perfecto Me gusta I like Ahora tenemos que ¡Fuck! El punto está demasiado lejos Vamos a tener que caminar Todo eso ¿Really? A ver, corre, 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 corre Corre, corre, corre Cuidado con el naiper Que está allá arriba Cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dio, Derkin! Ok, chicos De momento vamos a dejar el video hasta aquí Como pudieron ver Soy la persona más pro que han visto nunca en Fortnite Así que nada Si te gustó el video por favor déjale tu sensual like Comenta si quieres seguir viendo más Fortnite en este canal Suscríbete y activa la campanita Y también sígueme en mi Instagram En mi Twitch, en mi Twitter Y todas mis redes sociales Si realmente te gusta mi contenido Podrías también recomendárselo a un amigo Que tú sabes que tiene el mismo humor enfermo que tú Algún amigo, algún familiar, algún pariente No lo sé Cualquier persona que crees que le vaya a gustar A este canal Recomiéndaselo Eso me ayudaría bastante Porque seríamos como un árbol Que va creciendo, ¿no? Y se va Las ramitas van saliendo Cada vez más Eh Así que eso chicos Yo me despido Y nada que les digo Nos vemos En alguna extraña Ocasión Si que al principio del video Dije que soy muy pro para esta mierda Eh, sí, sí Lo soy Lo sigo siendo Solo que YouTube no está listo para admirar tal proeza Eh, 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 eh Tmb Eh, eh, eh Ocaso